Sí, buenas tardes. En un confuso episodio, un agente de la Policía Nacional del Grupo Lince recibió un disparo en la cabeza, de cuya consecuencia falleció en la tarde de hoy en el Hospital Regional de Pilar. Se trata del subficial Oscar Duarte, que prestaba servicio en el departamento central. El mismo se encontraba de vacaciones en la ciudad de Pilar y desde anoche se encontraba aparentemente festejando con dos amigas hasta esta mañana cuando se produjo el lamentable hecho. Nosotros hablamos con la fiscal interviniente, la doctora Erika Encina, quien indicó que el personal recibió un disparo de arma de fuego en forma accidental y que criminalística determinaría con las pericias técnicas que fue exactamente lo que ocurrió en este caso. Acerca de un hecho de disparo de arma de fuego, donde estaba involucrado un personal policial que es oriundo de la ciudad de Pilar, estaba de permiso en sus días libres, pero no cumplía funciones aquí, es muchacho joven. Aquí en el barrio San Lorenzo y la función estaba cumpliendo en la ciudad de Asunción, tengo entendido. Como todo caso de muerte no natural, la fiscalía está haciendo la investigación justamente para no descartar ninguna situación, por supuesto. Hasta el momento tenemos que, probablemente sea una muerte, o sea, es una muerte no natural, evidentemente. Estamos hablando de un impacto en la cabeza con su arma reglamentaria. ¿Él estaba solo en el momento en que ocurrió el disparo? No, 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 estaba compartiendo con unas amigas. Era en la mañana temprano, estaban compartiendo ya desde la madrugada, parece que estaban recorriendo, tomando. Entonces vinieron a continuar, digamos, en la casa de una de ellas, pero no tenemos ningún elemento como para sostener hasta el momento de que haya sido causada por otra persona. Aparentemente fue un disparo occidental, digamos. Y estamos en eso, estamos queriendo averiguar, porque todavía no tenemos los antecedentes, digamos, de la situación psicológica de este personal. Pero es probable, es bastante probable, según lo que nos dijo el tío, porque ellos no se percataron de que haya tenido un estado de depresión. Por ejemplo, es un muchacho joven, con salud, y entonces no estamos manejando la hipótesis de un suicidio. Es más probable una muerte por accidente.